Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la 27001 tiene su última versión en el año 2022. Esa última versión trajo cambios muy interesantes y entre ellos el fortalecimiento del concepto de protección de la privacidad, que es el que nos va a ocupar el día de hoy. Hay otros cambios que en nuestro canal de YouTube los van a poder ver. Ya hemos indagado sobre esos cambios. De hecho, ESG Innova fue la primera organización en habla hispana que hizo la automatización de esta norma, precisamente porque nos preocupa mucho este componente de las organizaciones. Hay que considerar que lo que es la seguridad de la información está relacionada directamente con la gestión de riesgos y la gestión de riesgos tiene un propósito que es la creación y la protección de valor dentro de las organizaciones. Entonces, el que vamos a ver el día de hoy es una línea de productos que está relacionada con GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, específicamente en nuestra solución de seguridad de la información y en los aspectos teóricos, pues vamos a ver en qué nos basamos para poder realizar o para poder desarrollar esta solución. ¿De qué vamos a hablar? Pues primero que nada vamos a indagar sobre la ISO IEC 27002, que es la parte esencial de la familia ISO 27000 y establece una visión general de los controles y prácticas recomendadas para la gestión de la seguridad de la información, ciberseguridad y la protección de la privacidad. Bien, la 27002 la estaremos utilizando como guía para poder dar respuesta a los 93 controles que se encuentran en el anexo A de la ISO IEC 27001-2022. Ambas normas están en su versión 2022. A lo largo de esta presentación profundizaremos en varios controles claves de este estándar y veremos cómo pueden aplicarse de manera eficaz para proteger los datos personales en un entorno organizacional en constante cambio. Hay que tomar en cuenta que el entorno organizacional cada vez está tendiendo más a la digitalización. Eso bien sea porque las organizaciones están pasando por una transformación digital o simplemente porque el ecosistema les está llevando a utilizar procesos digitales en su relación con clientes, con proveedores, con el desarrollo de sus productos, la utilización de herramientas tan disruptivas como la inteligencia artificial en prácticamente todos los procesos de la organización trae como consecuencia pues una cantidad importante de oportunidades, pero también con ellas una cantidad de riesgos que son significativos y que podrían tener un efecto tan importante, de tanta envergadura que podrían estar paralizando el negocio si no lo sabemos gestionar adecuadamente. Bien. Más allá del cumplimiento se encuentra el compromiso de la gestión de los datos personales seguros y la construcción de la confianza de todas las partes interesadas en un entorno exigente que está marcado por un mundo digital en evolución constante. Bien. Nosotros nos encontramos ahora mismo en una encrucijada en la que evidentemente lo que es el propósito de la organización que se encuentra en el valor que entrega cada organización a sus partes interesadas es lo que lo mueve, es lo que da lugar a esa organización en el mundo. No obstante, hay que considerar que para poder ejecutar los procesos que llevan a cabo ese propósito, nos encontramos con una cantidad de procesos que se fundamentan en tecnología y los procesos como activos de primer nivel y la tecnología y todo el manejo de los datos asociados a esa tecnología, pues son activos que se ven expuestos a un conjunto de amenazas que cuando se combinan con unas vulnerabilidades terminan dando impactos como pueden ser la pérdida de datos o el deterioro de los datos. Bien. Eso, pues, ya lleva a las organizaciones a desplegar una estrategia en la cual, pues, se fundamenta específicamente en una adecuada gestión de riesgo. Es decir, tenemos que conocer el contexto para poder ver en dónde estamos parados, definir un alcance de lo que queremos proteger, de lo que necesitamos proteger para poder dar confianza a las partes interesadas y luego se hace una identificación, análisis y evaluación de los riesgos, la cual nos va a permitir definir un conjunto de controles que a través de un plan de tratamiento de riesgo nos va a facilitar, pues, la toma de decisiones adecuadas con riesgos informados y una organización que inspira confianza precisamente por la forma de trabajo. En la casuística que tenemos ahora mismo, en el caso del ataque de ransomware de IFX, pues, lo que está ocurriendo es precisamente que los usuarios de las distintas plataformas que fueron afectadas tienen poca confianza en esos entornos porque precisamente han pasado o pasaron bastante tiempo sin utilizar las plataformas. Incluso algunos siguen paralizados. Bien. Eso, esa situación, pues, va a traer muchas lecciones aprendidas. Está en pleno desarrollo, no podemos llegar a ninguna conclusión aún, pero evidentemente es importante verificar todo lo que podamos hacer, todos los planes que podamos ejecutar de forma preventiva, puesto que lo que está ocurriendo con esa organización o con ese conjunto de organizaciones, pues, evidentemente puede estar también sucediéndole a cualquiera de los que estamos ahora mismo conectados. Muy bien, entonces, ya reconociendo lo que es el marco normativo que vamos a estudiar el día de hoy, pues, estudiemos el centro, lo que es el corazón de ese marco normativo que tiene que ver con los riesgos, ¿vale? Vamos a ver los riesgos relacionados con la protección de la privacidad. Para poder hacer un análisis de riesgos, tenemos que conocer un conjunto de factores, lo que son las amenazas y las vulnerabilidades más comunes. Evidentemente, aquí no vamos a ser exhaustivos para decir, ah, conocemos los factores, amenazas y vulnerabilidades, pero sí las más comunes, las que comúnmente se ven expuestas las organizaciones. En cuanto a los factores, nos encontramos factores humanos, técnicos y naturales. En cuanto a los factores humanos, tenemos humanos internos y humanos externos. Bien, en cuanto a los factores humanos internos, tiene que ver con la conducta que tienen los seres humanos que operan dentro de una organización y también tiene que ver con las relaciones que hay entre estos seres humanos. Muy importante. Sé que para muchos especialistas de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos, pues esta disciplina o estas disciplinas tienen que ver mucho con tecnología, pero la verdad es que tiene que ver más con el ser humano que con tecnología. Esto pasa por la comunicación, la concienciación y las competencias que tienen esos seres humanos y entre esas competencias se encuentran las competencias blandas como el liderazgo y ese liderazgo trae también como consecuencia buenas o malas relaciones dentro de las organizaciones y en consecuencia el factor humano puede ser muy determinante a la hora de evaluar la eficacia de un sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. También están los humanos externos que están motivados por diferentes factores. ¿Vale? O por diferentes, tienen diferentes motivos. Los motivos pueden ser desde el activismo hasta motivos económicos. Podrían estar relacionados también, por ejemplo, con el sabotaje industrial. Una acción directa por una competencia desleal podría estar representando esos factores humanos. También están los factores técnicos y hay que considerar que cuando estamos trabajando con tecnología, pues la tecnología es susceptible a fallas. Esas fallas están dadas por fallas físicas. Cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de ordenadores, de switches, de cables, de tuberías. Que son susceptibles a daño físico por los factores en los cuales están interactuando. Calor, humedad, interacción entre cuerpos, etc. Y también están los fallos lógicos. Los fallos lógicos que están propiciados por malas configuraciones o por fallas intrínsecas que tiene la tecnología. Hay que considerar que cada vez que nosotros estamos utilizando cualquier tecnología, pues esta pasó por un proceso de diseño y desarrollo. Y estos procesos de diseño y desarrollo tienen un factor que se llama el time to market. Es decir, el primero que saque la tecnología al mercado es el que va a ganar. Esa premura que existe en sacar esa solución, esa tecnología al mercado, pues hace que eventualmente los desarrolladores salten ciertas barreras de control, ciertos controles de seguridad, precisamente para cumplir con eso el time to market. Eso es una realidad. Eso está dentro del contexto de la seguridad de la información. Por lo tanto, ningún sistema es totalmente confiable. Además, también existen los factores técnicos externos que propiciados o operados por estos seres humanos externos, atacantes externos, pues también pueden aprovechar esa tecnología tan maravillosa que sirve para la productividad y para la mejora de la calidad y la sostenibilidad de las organizaciones. También se puede utilizar para hacer daño, es decir, por ejemplo, lo maravilloso que puede ser la inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar un proceso de, no sé, de envasado de alimentos, también se puede utilizar para poder hackear una red en la cual se intercambian datos relacionados con el envasado de alimentos. Eso es una tecnología que está disponible para todo el que está en este ecosistema. Y los factores naturales, pues, temblores, tormentas, tifones, tsunamis, situaciones que están siendo cada vez más frecuentes, en este caso, se le atribuye al cambio climático, a las condiciones extremas que trae las condiciones climáticas y, por supuesto, esto afecta a la tecnología, al ser humano y, en consecuencia, afecta a los activos de información de una organización. Bien, estos, pues, factores se distribuyen en un conjunto de amenazas, ¿vale? Las amenazas más comunes que podemos encontrar en la protección de la privacidad son robo-pérdida, ¿vale? Por ejemplo, el ataque de ransomware está relacionado directamente con esta amenaza. Daño o destrucción, que es la degradación de la calidad de los datos con intención de sabotaje, por ejemplo. Alteración o modificación, esto también es con la intención, o puede ser por intencionado o no intencionado, bien, por los distintos factores que ya hablamos, o el mal uso. Este mal uso se puede dar de forma intencional o no intencional, ¿vale? El mal uso no intencional se da normalmente cuando las personas no son competentes, ¿vale? O no son conscientes. Hay que tener mucha atención porque podemos ser muy competentes, pero poco conscientes, o viceversa. Poco conscientes, es muy conscientes, pero poco competentes. Por lo tanto, las medidas que se toman tienen que ser medidas técnicas, organizativas, relacionadas con el ser humano y también, por supuesto, relacionadas con los entornos físicos, ¿vale? Que esos son los cuatro temas que tiene el anexo A de la 27001-2022. Y existe un conjunto de vulnerabilidades que son las características propias del uso y explotación de los activos de información, que en este caso se encuentran, por ejemplo, los errores de configuración. Esos errores de configuración se dan por distintos factores. Podrían ser los mismos time to market, por volumen alto de trabajo, por falta de competencia, por las vulnerabilidades intrínsecas que tiene la tecnología a la hora de adquirirlas o de desarrollarlas. Bien, los errores humanos. Evidentemente, muchos pasan por el error humano. Existe, pues, una expresión que a mí me gusta muy poco, pero no es un secreto para nadie. Dicen que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿vale? Y suelen decir en tecnología que el eslabón más débil es el ser humano. Bien, yo no comulgo con esa frase, pero si existe la frase es porque hay una realidad y una realidad que tenemos que saber enfrentar. Bien, bueno, está también la falta de preparación ante incidentes disruptivos. Pues hay que tomar en cuenta que hay una cantidad de situaciones que no vamos a poder controlar. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, en un caso de un tsunami. Esas situaciones no las vamos a poder controlar porque la naturaleza actúa y nosotros simplemente vamos a estar expuestos a esas consecuencias sin poder hacer nada durante el terremoto, durante el tsunami. Pero, evidentemente, la vulnerabilidad subyace en el no haberse preparado antes, antes de que ocurriera esa situación indeseable, incluyendo los ataques cibernéticos, por supuesto. La falta de control de acceso. Bueno, el tema de control de acceso daría para un webinar completo. El control de acceso, pues, pasa por una estrategia completa que tiene la organización. En los controles de acceso, pues, está la mayoría de los incidentes en la actualidad. También está la falta de transparencia, cuando se dice que existen controles, que existen certificaciones, que se utilizan unos criterios y no se aplican realmente. Y la falta de concienciación. La falta de concienciación está, pues, en el marco de que las personas son las que toman decisiones utilizando una tecnología y, en consecuencia, si no son conscientes, pues, van a estar expuestas a ese conjunto de amenazas que están allí presentes, provenientes de los distintos factores. Bien, hagamos un análisis ahora de los controles que nos facilita la 27001 en su anexo A y que están explicados en la 27002. Bien, los controles que encontramos para protección de la privacidad, ya siendo conscientes de los riesgos a los cuales está expuesto una organización, pues, se encuentra primero, el primero es el 5.23, que aparte es un control nuevo de la 27001-2022 y que nos habla de seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Bien, este control tiene guías específicas, la 27017 y la 27018. Bien, la 27017 para lo que es la aplicación de los controles de la 27002 a los servicios en la nube y la 27018 está relacionada con la protección de datos que se encuentran en los servicios en la nube. Bien, este es un control de carácter preventivo, bien, en su caracterización, tiene las propiedades de la seguridad de la información que ellos protegen en la confidencialidad y la integridad y disponibilidad. Se encuentra en el concepto de seguridad cibernética proteger, bien, del punto de vista de capacidades operacionales es relación con los proveedores y relación con todo lo que es la entrega, la cadena de suministro de seguridad. Bien, los dominios de seguridad son gobernanza y protección del ecosistema. Esta caracterización nos sirve para poder saber todas las dimensiones en las cuales actúa la seguridad en la nube. Con esto yo les traigo a colación un tema muy importante y que creo que es importante, es relevante que todos manejemos ciertos términos. Hay veces que dicen, ah, es que yo tengo toda mi información en la nube y ya eso pareciera una solución mágica, decir, oye, ya está todo protegido porque se encuentra en la nube. Bien, el término nube no es más que un conjunto de elementos que están interactuando para poder hacer el almacenamiento y protección de una información que se encuentra físicamente en algún lugar del mundo. Pero esa información tiene que ser susceptible a ser almacenada y transferida. Y para poder ser transferida, pues tenemos que tener acceso a ella. Y para tener acceso a ella, si el ser humano tiene acceso desde tu oficina, desde tu casa o desde tu teléfono móvil, pues lo va a poder tener un atacante. Bien, eso es una realidad y hay que considerar que solamente contratar un servicio de la nube no es suficiente para decir que los datos están seguros, porque el servicio de la nube puede ser simplemente el almacenamiento y disposición de los datos. Que ese es el servicio por defecto, pero no necesariamente, si no haces la configuración necesaria para la seguridad en la nube, pues no vas a tener datos seguros, aunque estén en la nube. Hay ciertos niveles de seguridad, que son los niveles de seguridad básicos, pero mucha de la responsabilidad de la protección de la información en la nube pasa por una adecuada configuración del dueño, el activo de servicios en la nube. Bien, bueno, como les dije, esto tiene una guía, la 27.017, que los invito a revisarla, la verdad que es bien ilustrativa, sobre todo lo que estamos hablando. Y también los invito a revisando y también los invito a que revisen lo que promueven los mismos proveedores de servicios en la nube. Específicamente Azure o Azure y AWS o AWS, tienen charlas técnicas en las distintas plataformas de podcast y ahí ya nos hablan de cómo se configura la seguridad en la nube. Totalmente recomendado y soy bien enfático con ello porque precisamente ahí es donde radica mucho de los problemas que tenemos actualmente o de lo que se está viviendo con el ataque masivo. Bien, la seguridad de la información para el uso de los servicios en la nube es un control que contiene los procesos de adquisición, uso, gestión y salida de los servicios en la nube que deberían establecerse con un acuerdo de requisitos de seguridad de la información con la organización. Por ejemplo, cuando contratas el servicio en la nube lo estás haciendo con una empresa que está certificada en la ISO ISA 27001 y tiene 22301 y tiene gestión de servicios certificados. Y otra cosa, cuando estás haciendo ese contrato en las especificaciones técnicas, estás incorporando lo que es la configuración de seguridad, estás contratando el servicio de ERP. Todo eso lo tenemos que considerar a la hora de hablar de utilizar los servicios en la nube. Los servicios en la nube evidentemente dieron una capacidad de cómputo importante para los distintos desarrolladores, integradores y prestadores de servicios en general en tecnología. Pero si nosotros no hacemos esas consultas, no hacemos esas revisiones y no nos preocupamos porque nuestros proveedores en la nube tengan todas esas previsiones, pues probablemente estemos expuestos y no nos estamos dando cuenta. El objetivo de este control es especificar y administrar la seguridad de la información para los usos de servicios en la nube. Bien, otro detalle importante en los usos de los servicios en la nube, por ejemplo, ya hablar de los esquemas de permisos, ¿vale? ¿Quién tiene acceso? Esos accesos son adecuadamente administrados antes, durante y después de la contratación de las personas. Si hubo algún despido reciente y esa persona tenía la propiedad de un activo como credenciales de acceso, se le dio la adecuada baja a esas credenciales de acceso, ¿vale? Todas esas consideraciones las tenemos que tomar en cuenta en la seguridad en la nube. Bien, también está lo que es la privacidad y la protección de la identidad, la cual tiene toda una sección. En este caso, todo un control, el cual es un control preventivo, está relacionado con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Actúa en los conceptos de ciberseguridad, que es identificar, proteger, identificar y proteger. Está también en las capacidades operacionales relacionadas con la protección de la información y el cumplimiento legal. Y en cuanto a lo que es seguridad en la red, estamos hablando de protección. Hay que tomar en cuenta que lo que es privacidad y protección de la identidad está directamente relacionado con el Reglamento General de Protección de Datos para Europa y las distintas leyes orgánicas de las distintas leyes orgánicas de protección de datos que podemos encontrar en Latinoamérica. Bien, están como obligación de cumplimiento legal y para ello se cuenta con un conjunto de controles que son obligatorios por la ley y también consideraciones de organización. Por ejemplo, ¿quién es el oficial de protección de datos de la organización? ¿A quién le delegamos los datos? ¿Dónde están ubicados esos datos? Bien, esto nos lo proporciona todo el control de privacidad y protección de datos del 5.34 y dice que la organización debería identificar y cumplir los requisitos relacionados con la preservación de la privacidad y la protección de la entidad de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables y los requisitos contractuales. Hay que tomar en cuenta que habrá países en los que no tenemos leyes y reglamentos aplicables a protección de datos, más sin embargo, los contratos sí que puede haber esta clase de requisitos. Bien, entonces, por lo tanto, se convierte en una obligación de cumplimiento lo que es la protección de la privacidad. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, estatutarios, reglamentarios y contractuales relacionados con los aspectos de seguridad de la información, de la protección de la identidad, es el objetivo que persigue este control y básicamente está relacionado con un conjunto de controles de protección de datos que debemos tener en cuenta a la hora de ejecutar el sistema de gestión. Está la investigación de antecedentes, la cual es una medida de seguridad de carácter humano. Está dedicado al ser humano. Es muy importante que sepamos quiénes son las personas que van a integrar el equipo de trabajo, en dónde han estado anteriormente, cuál ha sido su relación, si tienen recomendaciones, si son personas que van a incidir directamente en la configuración de la seguridad, tienen experiencia, tienen competencias adecuadas, tienen las adecuadas recomendaciones, estuvieron involucrados con un antecedente previamente. Este es un control que a veces nos escudamos en las restricciones que tiene el marco legal de los países y hay que tomar en cuenta que hay que mantener un balance entre lo que es el cumplimiento legal, que obviamente lo tenemos que hacer, lo que es el conocimiento de los antecedentes de una persona, el derecho al trabajo, pero también la protección de la organización. Por lo tanto, las medidas tienen que ser adecuadas para poder conocer estos antecedentes y, por supuesto, trabajar en función a los riesgos que se puedan detectar en esa debida diligencia. La concienciación, educación y capacitación de seguridad de la información es esencial. Esto es un control que se ejecuta durante la contratación y es muy importante que nosotros tengamos conocimiento sobre cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto la organización, la importancia de los activos, el impacto que tienen los activos que nosotros manejamos, la definición de roles como pueden ser el rol de propietario del activo, propietario del riesgo, responsable del control. Todos esos roles tienen una responsabilidad y una autoridad dentro de la organización. Es importante que nosotros lo formemos así y, por supuesto, también informar sobre la forma de que operan las distintas tecnologías con las que nosotros interactuamos y, por supuesto, las vulnerabilidades a las cuales están expuestas. Bien, también están lo que son los controles tecnológicos. Esos controles tecnológicos están asociados a que conozcamos los dispositivos de punto final del usuario. Ese conocimiento de esos dispositivos tiene que ver, por ejemplo, si estos están dentro de un directorio activo, si están con la adecuada protección de los accesos a esos dispositivos, si se tienen políticas de dispositivos no atendidos, si es un dispositivo móvil, el mismo está cifrado, si se está utilizando conexiones a internet seguras, si se están visitando las páginas con los adecuados certificados de seguridad, si se están utilizando las redes que le corresponden según la administración de red correspondiente. El dispositivo de punto final no es solamente estamos hablando de los ordenadores, también estamos hablando de tablets y teléfonos móviles en los cuales se encuentran activos de información tan sencillos como el correo electrónico corporativo y, bueno, otras aplicaciones que incluso se utilizan para poder interactuar con los clientes, sobre todo cuando estamos, no sé, por ejemplo, en mesas de ayuda, cuando estamos en banca móvil o cualquier otro dispositivo, cualquier otro app que sea utilizado para la digitalización de los servicios. La prevención de la fuga de datos, esto es lo que normalmente le llaman lo que es el DLP, ese DLP pues tenemos que definir cuál es el alcance, cuál es su configuración, con qué activos va a estar en contacto, quién va a ser el responsable por la gestión del cambio dentro de los DLP y esos cambios implican los cambios organizacionales, los cambios que tienen los seres humanos dentro de la organización, bien sea porque se hace un traslado, una promoción de una persona o un despido o una contratación. Bien, lo que es el análisis del registro, es importante que tengamos sistemas que nos permitan hacer un análisis del perfil de los registros que hayan en la organización, el análisis de los logs, de apertura, cierre, frecuencia de conexión, lugares de conexión, lo que son las direcciones IP que se están utilizando, quiénes lo están utilizando, el volumen de datos que se están trabajando, la restricción de que se supriman datos de las diferentes ubicaciones, protección de las bases de datos y la auditoría de los mismos para que se originen informes que detecten vulnerabilidades y atacarlas, por supuesto. Están los requisitos de seguridad de la aplicación, todas las aplicaciones en la actualidad tienen una sección de configuración, en la configuración tienen secciones de seguridad. Nosotros como usuarios de esa tecnología tenemos que relacionarnos directamente con esas configuraciones y adecuarlas a la importancia de la información que estamos guardando en las diferentes app. No nos quedemos con la configuración básica, siempre tienen configuraciones básicas y avanzadas, es importante comprender esas configuraciones y si nosotros somos clientes del desarrollo de una app, pues a nuestros proveedores tenemos que exigirles que tengan esa oportunidad de generar esas configuraciones. Está también lo que es el desarrollo subcontratado, aquí hay que tener mucha atención porque existen las políticas de desarrollo seguro, las cuales tienen ingeniería de software y todo lo demás, pero hay veces que las necesidades de desarrollo superan la capacidad del equipo y subcontratamos desarrollo a veces a profesionales que son muy competentes, por supuesto, pero que puede ser que tengan poco control de seguridad de la información, al menos no está en el mismo ecosistema de una organización que se ha preocupado por tener políticas y todas las medidas necesarias. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a acuerdos con esos proveedores de desarrollo para que eviten que sus acciones puedan impactar negativamente al ecosistema en el cual se va a aportar sus soluciones. Como conclusión, debemos tomar en cuenta que la norma ISO IES 27002 no solo es un marco para el cumplimiento normativo, sino también una guía esencial para establecer la seguridad de la información sólida y que proteja los datos personales que están en constante riesgo. La 27002 es un instrumento complementario de la 27001 y por eso nuestro webinar se llama más allá del cumplimiento de la 27001. Al mirar más allá de ese cumplimiento, descubrimos los beneficios de una cultura de seguridad en toda organización, donde cada colaborador entiende su papel en la protección de los datos personales y la implementación de estos controles se convierte en una inversión en la confianza del cliente y la reputación de la organización, la cual es el valor más apreciado que tenemos en la actualidad. Como bibliografía utilizamos la 27001-2022 específicamente en el anexo A y para poder desarrollar cada uno de los controles estuvimos hablando de la 27002-2022. Muchas gracias por su atención. Ahora Edgardo les va a hablar de cómo se implementan esos controles en función a unos riesgos detectados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.